Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más tarde, más tarde, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Al de mi corazón, a tus pies, me prego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, no de nadie te puedo enseñar. Me perdonaste, no acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me poslo a adorarte, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies.